Cambiamos de tema, producto de la ola de calor, algunos barrios en la ciudad de Buenos Aires continúan sin energía eléctrica, también del Gran Buenos Aires. Vamos a ver lo que sucedía en el reclamo y la protesta de vecinos en San Cristóbal, en la esquina de San Juan y Alberti. Con escuchar a cualquier vecino de Buenos Aires que padece el corte de energía eléctrica es suficiente como para tomar dimensión de las penurias que atraviesan todos los afectados. Cuatro días sin luz, sin agua, una vergüenza, nosotros somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, derecho y agua, la luz es algo que lo tenemos que tener y no puede ser que por dos fusibles nos tengan de rehenes sin agua y sin luz. En el centro de Ojo tuvimos que suspender las cirugías, ayer y hoy porque no tenemos luz hace tres días, tres días, necesitamos urgente que nos den luz. No se hacen cargo de nada y uno tiene que llegar a esto, llenarse de humo, ensuciar las calles y molestar a los demás para que te den el servicio que corresponde que estás pagando. Me pasé toda la noche acá, iba corriendo a cada rato de mi casa porque mi marido es una persona de riesgo porque está operado del corazón y si yo no tengo agua y no tengo un ventilador para ponerle a mi marido, puede llegar a pasar cualquier cosa, ellos no me lo van a pagar por bueno. En Alberti y Avenida San Juan, San Cristóbal, se tomó la decisión de continuar con el corte parcial de tránsito hasta que no se restablezca el servicio a todo el mundo. La verdad estamos en un momento muy crítico, lo que sí que no vamos a levantar el corte hasta que todos los vecinos no tengan agua y luz. Gracias.